Yo no sé qué es lo que dice Erimeca, pero yo apuesto al mío. Erimeca dice que Rochi no lo llena, pero yo apuesto al mío. Oye algo, salió un video de una persona que hace actos delictivos, el cual yo se lo voy a poner porque me llamó mucho la atención la forma de esta persona pensar. O sea, esta gente no tiene ni un poquito de neurona en la cabeza. Los productos, manito, a ver si el pajarito a mí le ponía en un salón, pero dime tú, esa mujer que tiene que tener protección a ese negocio, para esta mujer no tiene que poner protección, yo robé, sí, es verdad, yo me metí a robar. ¿Dónde fue que te metiste? Está trabajando la policía. ¿Dónde fue lo que te metiste? En la carrera, en un negocio, tú sabes. ¿Usted fue lo que te llevaste? El paio de productos, Evi. ¿Y qué tú quieres decirle a la dueña de esto? A la dueña, no, es que hice un buen trabajo de policía. ¿Tú rompiste la puerta o cómo fue? No, estaba abierta. ¿La puerta estaba abierta? Sí, estaba abierta, papi. ¿Aparecieron los productos, Evi, que lo quita a buscar? Aparecieron. Oye, algo, yo quiero que tú me digas, si tú agarraste a ladrón de que robándote, y te salta con esta sinvergüenzada y que cayó a la puerta abierta, que si la puerta está abierta él puede robar, ¿qué tú le harías? Yo nada más quiero saber qué tú le harías para saber si estamos pensando lo mismo. ¡Ay, coño! Otro video que salió es del abogado de RocheRD, Martínez Brito. Ustedes saben que los otros abogados que tenía Roche anteriormente eran un fracaso, pero Martínez Brito es un abogado de la élite y estableció una relación como de amistad con Roche últimamente. ¿Ya estamos afuera? O sea, los hombres que discuten con quien sea, Martínez Brito, la paga de los abogados. El punto es que Martínez Brito dedicó unas palabras para Roche donde dice que Roche ha sido uno de los mejores clientes que él ha tenido. Escuchen eso. Roche es un tipo, es uno de los mejores clientes que yo he tenido en términos de conocimiento de cómo se maneja un caso y que te ayuda como abogado y cliente. Porque yo he tenido clientes que te dañan los procesos. Porque te hablan mentiras o te divarean. O porque cuando tienen el momento de hablar o de tomar la palabra, se vuelven un ocho. Roche, no. La mejor defensa material de un cliente que yo he tenido en la historia mía como abogado ha sido Roche. Oye algo, yo navegando en mi Instagram, señores, me topé con un post que hizo Trujillo, ven a ver. El cual me llamó mucho la atención porque yo soy guaguaguá. El que me conoce a mí y sigue mi canal sabe que yo soy de Roche hasta que me quede una gota de sangre. Pero no estoy de acuerdo con esta publicación que hizo Trujillo, ven a ver. El cual dice que ya que Roche está afuera en la calle, el alfa se le va a ser difícil volver a pegar un tema. Pero yo dije, coño, pero el alfa siempre ha pegado temas. ¿Qué ustedes creen, señores? ¿Ustedes creen que es más difícil ahora para el alfa pegar un tema? Ayúdenme ahí que estoy un poquito como perdido. Ay, mi madre. Oye algo, yo le solto a todos los fanáticos del alfa. ¡Uno queso! She's a Top. Supera tus expectativas. Uwawa Ziptopia is back with new frozen coffee and frozen refreshers. Try them today. Alfa y de Roche. Dejale esa tiranía que tienen. Cuando yo quemo el alfa es porque él se lo merece, porque yo soy comunicador urbano. A mí me sale. Pero entre fanáticos hay que dejar esa tiranía porque esta gente ya son aliados. Ustedes saben el truco de cámara que hizo los foques poniéndolos a firmar contrato para que tenga que grabar obligado. Mi gente, en un like que hizo los foques él dijo que le tenía una sorpresa al público de que hoy el lunes cuando viene a ver la hace más para adelante porque él es así. Pero la sorpresa yo te aclaro cuál es porque yo tengo mis conexiones. Roche RD, Feature y el alfa. Eso viene por ahí. Ustedes no vieron que ya Roche le comentó al alfa y que llegaron los aparatos y ya. Ah, pero que improvisa que vamos. Tienen pita, con. Y no le paro a nada porque los problemas se van con el humo. Fumo y fumo. Pero tienes que tener tabaco para hacer video. Claro. Fumo y fumo. Ya, ya, ya. Fumo y fumo ahí. Porque los problemas se van con el humo. Fumo y fumo. Y que me importa a mí si tú le llegas lo que yo consumo. Echando humo a... Echando humo a... Prendiendo una y enrolando otro más. Güey. Era la puerta. No se vaya en la paz. El humo lo que hace que mi mente se mantenga en paz. Yo. Quiero matar. Yo. Quiero prender. Yo. Quiero superparte yo mismo enrolar. Yo. No me echen agua que vean que me pongan más. Yo. Ya viví con ella. Ay, mi madre. Para los que creen que el éxito vino de la noche a la mañana. Ahí está Roche con el caco pelado. Rapeando desde el chamaquito. Mi gente, ustedes saben que el guay ya empezó a montar pilas. El guay ya la está aplicando. En el mismo live del alfa él se metió y dijo coño, pero yo salí de preso y encontré a Germán Gualey y a Carvajal pegados. Oye, eso y esos son los artistas. Coño, pero Jomel está paseado. Es verdad que Jomel es un loco. Y así Jomel se pone de que montarle pilas a Roche. Vamos a hablar de ese temita y Jomel más adelante que yo le tengo esa vainita por ahí picante en el horno calientico. Y yo me curo cuando yo escucho a estos loquitos hablando así, oye. Eso es lo que derriza. Tenía que irme a trabajar ahorita y le dije a mi mamá yo voy a hacer una diligencia vengo ahora. Pero la salud de Roche y la libertad vale del salón y de todo el mundo. Ahora me voten del trabajo. Yo me llamo Luchy Valdés yo soy la morena que a las 3 de la mañana me acuesto pidiéndole a Dios así de rodilla. Señor, papá Dios, papá Dios, oye mi, escúchame, que todo lo que yo te pido tú me lo das, Señor. Dale su libertad, papá Dios. Dale su libertad, Señor, que Él se la merece, Señor. Te lo pido de fe y de corazón. Gerarca, Gerarca, Gerarca. ¡Irnachi, mamá! ¡Irnachi, Rochi! ¡Mira, mira, mira, mamá todo! ¡Ay, mi madre! Cuando ustedes se vayan a comparar con Rochi, primero recuerden que Rochi es un fenómeno. Ustedes son dos, tres loquitos que están pegados por un momento y se despegan. No se comparen con el guá. No invoquen a Candeliel, a Crito al Colón, el Ujú, el que pega, la máxima, el alcalde, el dueño del movimiento. ¡Diablo, poño! Oye algo, si ustedes se ponen a buscar, y son fiel seguidores míos. Ustedes están claros que yo he venido diciendo en muchos videos ya que Yomel el Meloso se vistió de oveja mansa para acaparar el público guaguaguá, ya que Rochi Red estaba preso. Nosotros no teníamos un artista que valga la pena para apoyarlo. El Chucky del Eguá no suena con Guito Guá es un panador de huevo. ¿A quién vamos a apoyar? Le dimos la mano a Yomel el Meloso porque estaba aquí apoyando a Rochi, pero él lo que quería era el público de Rochi. Nos dimos cuenta al final, tarde, y yo se lo dije a ustedes que él un demagogo. Yomel el Meloso hizo una publicación en la cual él dice que Rochi no corre, que él el papá de Rochi, poniendo huevo desde temprano. Ustedes saben que Yomel el Meloso era del coro del Alfa y el Alfa le sacó los pies, pero él quedó futrado. Tú no ves que ni la cadenita se la quita y el Alfa no quiere coro con él. Y él le tira a Rochi para enfriarse con el Alfa, pero tú eres un loquito, Yomel.